¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, vamos en el episodio 4, bueno, he hecho 4 episodios, este sería el quinto, y ya casi llegamos al policía, entonces, pues, se acabaría bastante rápido el Sniper Locus, y quiero grabar un poquito más con él, entonces, por eso mismo dije, bueno, no importa si no sacamos un camuflaje en este episodio, con que adelantemos bien, bien esas skills, está bien. Entonces, sí, me quedé a 21, y vamos a tratar de, no votaron ni por Combine ni por Stronghold, hubiera estado bien jugar Combine, pero, oh, quedó Combine, excelente. Vamos a ver si podemos sacar mínimo unas 15, espero poder sacar mínimo unas 15 One-Shot Kills. Lo que me preocupa aquí es no saber cómo me van a pedir las siguientes muertes de esta arma, entonces, para el siguiente episodio, si todo sale bien, espero dejar los One-Shot Kills a unas 5 o 6, de las 100, y voy a hacerme dos clases. Es la clase que estoy usando, y una sin Attachments, por si, por si llega a ser 50 sin Attachments, pues empezar esa, ¿ok? Entonces, sí, vamos a darle a esto. Espero no me pidan hacer, no sé, 5, 5 Collateral, o alguna mamá así en, en el camuflaje de oro, porque, porque sí va a estar complicado eso. Pero bueno, venga. Antes, en el Modern Warfare 2, me acuerdo que el, los camuflajes, el Fall y esos, eran puros Headshots, pero te pedían, te pedían más, según yo no era, no nomás te pedían 100, te pedían, no recuerdo cuál era la cantidad que te pedían de Headshots, pero eran, eran bastantitos. No llegué y vió, perdí tiempo. A ver si alcanzo a llegar acá. Ah, otra escopeta este hombre, güey. Estoy bastante mal con el sniper, eh Fallo muchísimo Y usan Trae muchos escopetes Hay dos de otro lado con escopetes Hasta donde veo Uy, vienen muchísimos por acá Tal vez no sea tan buena idea ir para allá Así que Me voy a guiar por el Sí, me voy a guiar por el Por el La mierda El hater Algo va a salir por aquí, yo lo sé No, y no le di, güey Es que estoy bastante mal con el sniper, eh Muy mal, muy, muy, muy mal Pero bueno, voy ¿Cuánto voy? Uno, tres Por el lado vienen Por acá Vean ese güey volando, güey ¿Qué le pasa? No mames, no le doy a nada, cabrón Bien 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 Ya empate esto Necesito el FMJ Quiero ponerle FMJ a mi sniper, pero Pues no tenemos Oh, yo vi uno al lado Ya vi uno al lado Oh, nos quitaron Bravo, güey Qué pedo Ya estamos agarrando Bravo de nuevo Ando campeando un poquito ahí, la verdad No les voy a mentir Pensé que se había ido corriendo No lo vi, güey, qué pedo conmigo Ando mal Ando más mal de lo normal O sea, ando más pendejo de lo normal Bien Vean, no le di No le di cuando lo tenían apuntando en la cabeza Ojo con eso Tengo que ir con cuidado Su madre, güey Tres vatos esperándome ahí, güey Tres Que se relajen, cabrón Me quitaron mi muerte, hijo de perra Wow, 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 wow Bien 141, ¿qué pasó? Y no más llevo 6 kills O sea, llevo 5 one-shot kills de hecho Apenas Llevo 5 one-shot kills, uno del otro clavo B-22-13 Bueno, uno de mi equipo B-26 No, voy positivo Voy positivo, va bien esto Nomás llevo 6 kills En Sé que van a venir por acá, perros Todo el mundo lo hace Bueno, acepto a esos güeyes Los güeyes no van por ahí Ok, no viene nadie, güey What? Están atrás Están atrás sin hacer nada, güey What the fuck These guys are so good Qué locos, cabrón Securing alpha Losing C Oh, mi equipo está cabrón, eh Se van para Andan haciendo mierda mi equipo Mierda, güey Uy, ahí era Ahí era mi play No me pedo Me maté uno brincando Cosa que no había hecho nunca con el sniper Siempre fallaba Los estrellos de mi UAB, neta Hijo de Hijo de Hijo de Puerca Wow Mi equipo está loco Por lo que es loco, cabrón Bien, bien, bien Manteo, ahí uno más Manteo, llevo once Llevo Diez one shit kills me Por eso Ah No, no puedo reaccionar Mothership La mothership de estos hombres, güey What the fuck No voy a capturar eso Quiero jugar esto un poquito más A ver Luego quiero que esto sea como que Tan cortito Bueno, con esa mothership haciendo mierda A lo mejor no dura nada la partida Puta, o sea, ni me dejaron dispararle, güey Lo mató antes la mothership Güey, esa cosa está haciendo mierda Vean lo malo que soy con el sniper Un güey que no se mueve, no le doy Wow, 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 wow Tienen un raid los del otro equipo Eso no lo sabía Salió con su Salió a dispararme con su war machine Vean, vean, vean Que no les doy, güey No les doy, vato Qué pedo conmigo Fallé a dos de que iban en par, eh Dos Oh, la mierda Y ese güey, el otro güey que iba volando, ¿dónde salió? Ah, 13-10 Llevo Según yo llevo 12 12 one-shot kills Según yo Según yo hay mis Mis orgasmos mentales, pero Puede que no No le di, güey, no le di Le fallé dos veces Es que me falta muchísimo con los snipers Muchísimo Oh, pobrecito Un nivel 8 que apenas va llegando al juego Hice 8-26, güey, así ¿Quién va a querer jugar, cabrón? Eso Se llama Abuso de poder Pero bueno, también los de mi equipo no tienen la culpa Uno del otro equipo se fue 50-28 Aunque el segundo lugar se fue 9-32 14-21 6-26 7-20 Les fue bastante mal Qué feo Bueno, el de mi equipo demostró que su Prestigio Maestro Nivel 330 Vale algo, ¿no? Se ve que sabe jugar Y también el 38-16 de mi equipo 556 Prestigio Maestro 556, güey Lo que se llama que realmente ames Code, güey Eso es amar Code Y he visto Creo que He visto niveles más altos No recuerdo Pero eso se llama Decir, ¿sabes qué? Lo único que me gusta a mí jugar Multipli es Code Chingue su madre todo Porque 556 Ojo que el juego tiene ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Seis, siete meses? Está Bueno, pues a mí se me hace cabrón A mí se me hace cabrón Porque también no juego No juego como que tanto Como para hacer ese nivel Aunque me gusta Code Me gusta mucho Code Como quiera Si jugara más Sería muchísimo más bueno Pero pues no lo soy No lo soy Soy una mierda Soy una mierda en todos los juegos ¿Y qué le vamos a hacer? Me gusta jugar En fin Lamento dejarlo ese equipo Pero me tengo que retirar Espero sigan haciéndolos mierda Espero se la pasen muy bien En fin Ahora, ¿cuánto nos quedamos? A once A once A once Entonces nomás hicimos diez Ok, según ya había hecho doce Doce o once No recuerdo cuántos dije Pero según ya había hecho más En fin, nomás hicimos diez Nos quedamos a once One Shot Kills Que estos once los voy a sacar En el siguiente video En el siguiente episodio De este Road to Gold Como les digo Este dije Sabía que no iba a sacar El camuflaje Tendría que haberme ido Demasiado bien en la partida Como para sacar el camuflaje Pero pues no fue así Y yo lo sabía Que no lo iba a sacar Pero como les digo Si me iba directamente Por el policía Y adelantaba Estos one shot kills Y entonces Iba a durar muy poquito Este Road to Gold Y como les digo Quiero grabar un poquito más Con el sniper Quiero mejorar un poquito más con él Así que por eso mismo Se los traigo ¿Ok? Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguir en tour A mí en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo En Twitter, Facebook En los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!